Nosotros también hemos hecho un esfuerzo por, no solamente porque la gente pueda revisar nuestra información, sino que también porque sirva para fines académicos. Entonces, nosotros lo que hacemos es que al mismo tiempo que la encuesta es entregada a los medios de comunicación, la base de datos, que donde están los datos, donde está la información, la subimos a la web y todas las personas que requieran o deseen pueden utilizarla. Por lo tanto, de partida pueden chequear todo lo que hicimos. Cada uno puede calcular los errores muestrales si lo estima pertinente, si es que quiere hacerlo para un análisis más técnico. Y además de eso, los investigadores que trabajan temas afines tienen a su disposición, en forma gratis, una base de datos que puede usarlo cualquiera. De cualquier universidad, de cualquier centro de investigación, o para fines personales.